Ejército TV, todo por la patria. De esta forma, los miembros del Ejército de Nicaragua contribuyen a salvar vidas, poniendo de manifiesto nuestro humanismo, solidaridad y generosidad, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Gracias.